Ya, tuve un pequeño corte de internet, por lo cual estuve más o menos media hora desconectado, veo que ya se fue toda la gente que estaba acá, así que decidí que les voy a grabar la clase. Y se las voy a dejar disponible en EFINIS para que puedan usarla para estudiar para el examen. En esta clase vamos a hacer cuatro ejercicios, de los cuales dos son ejercicios nuevos y dos son los ejercicios correspondientes al control número 3. Vamos a solucionar los ejercicios del control. Entonces, ahora pueden ver mi pantalla. Me falta el lápiz, acá está. Ya. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso para el examen. La primera pregunta que vamos a resolver es la siguiente. Considere las siguientes especificaciones del sistema. Hay una lista de cinco especificaciones acá. La primera, el sistema está en estado multiusuario, si y solo así funciona normalmente. Segunda, si el sistema funciona normalmente, entonces el núcleo está funcionando. Tercera, el núcleo no funciona o el sistema está en modo de interrupción. Cuarto, si el sistema no está en estado multiusuario, entonces está en modo de interrupción. Y quinto, el sistema no está en modo de interrupción. Esto es una pregunta relacionada con lógica de proposiciones. Y lo que hay que hacer es, en el fondo, traducir estas cinco sentencias a una especificación de notación lógica. Ya, usando and, or, not, implica y bidireccional. Implicación bidireccional. Entonces, vamos a introducir cuatro variables booleanas para representar este problema, las condiciones de este problema. Que son las condiciones que se pueden dar. Vamos a usar m para decir que está en estado multiusuario el sistema. N, para que está funcionando normalmente. K, significa que el núcleo está funcionando. Y significa que está en modo interrupción. Entonces, ¿cómo traducimos estas cinco sentencias? Que son estas de acá. A lógica de proposiciones usando estas variables booleanas. Primero, tenemos que ver qué es lo que dice acá la primera. Dice, el sistema está en estado multiusuario. O sea, m, estado multiusuario. Si, solo si. Si, solo si. Ustedes saben que es una relación de bidireccionalidad. Una implicación direccional. Solo si o solo si funciona normalmente. Y funciona normalmente es n. Entonces, tenemos la primera traducción. Para el punto dos. Si el sistema funciona normalmente. N. Entonces, implica. El núcleo está funcionando. Y el núcleo está funcionando es la variable k. Tercero, si el núcleo no funciona. O sea, el núcleo que es este k no funciona. Significa no k. Porque k significa que el núcleo funciona. El núcleo no funciona o. Que es este or. El sistema está en modo interrupción. Que es este modo interrupción. Que es este i. Punto cuatro. Si el sistema no está en estado multiusuario. O sea, no m. Entonces, implica. Está en modo interrupción. I. Y finalmente me dicen. El sistema no está en modo interrupción. O sea, no i. Y esa es la respuesta a la parte A. De este problema. Ahora, la parte B. Tenemos que verificar ahora. Si todas estas condiciones. Son consistentes unas con otras. Ya. Y acá vamos a hacer una pequeña tabla. Con todas las cosas que teníamos acá. Es M. N. Teníamos N. Implica K. Teníamos no K. O i. Tenemos no m. Implica i. Y tenemos no i. Entonces, la pregunta. Estas condiciones son consistentes. Se puede resolver. De dos formas distintas. La primera. Es utilizar una tabla de verdad. Uy. A otro lado. Es utilizar una tabla de verdad. En donde yo pongo cada una de estas. O sea, pongo. M. N. K. I. Y acá tengo que poner. M. Implica. N. Y. O sea, bidireccional. N. Implica K. No K. O i. No m. Implica i. Y finalmente no i. Y acá tendríamos que sacar todos los valores posibles. Ahora, ¿cuáles son todos los valores posibles para cuatro variables binarias? Es 2 elevado a 4. Y eso es 16. Combinaciones distintas. ¿Ya? De ceros y unos. Cero, 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 cero. Etcétera. Y ahí nos tenemos que fijar que para todas las condiciones, para todos los valores distintos, cada una de estas tiene que ser consistente con las otras. Si una es verdadera, todas tienen que ser verdaderas. Si una es falsa, tienen que ser todas falsas. En el fondo, eso es. Tienen que tener la misma fila para todas las filas. O sea, para cada una de las filas tienen que tener los mismos valores. Esa es la forma de fuerza bruta. Pero no queremos usar la forma de fuerza bruta. Vamos a hacer algo un poco más inteligente. Vamos a hacer un análisis por casos. Entonces tenemos. Uy, la embarré con borrar. Acá. Ya, voy a. Volver a. Escribir esto. Se me ahorró. Tenemos que. M. Con N. N implica K. No K. O I. No M. Implica I. Tenemos no I. Entonces. Caso 1. Nos vamos a poner en distintos casos. Y vamos a ver. Qué va a ir pasando. Ya. De estas son puras condiciones. Dos variables. Excepto esta. Ya. Entonces vamos a empezar con esta. Caso 1. Vamos a decir que I. es verdadero. Es verdadero. Ya. Bueno. En vez de decir vamos a decir verdadero. Vamos a decir que I vale 1. Ya. 1 es verdadero. 0 es falso. Entonces. En ese caso. Esta última especificación. Sería falsa. En ese caso. Entonces. La especificación completa. Es falsa. Ya. Nos tiene que dar verdadero para todos. Acá. Ya. Tenemos que ver si es que hay alguna condición. O algún valor para todos mis datos. En donde me den todos verdaderos. Es un problema de satisfacibilidad. Ya. En este caso. Si la fórmula es satisfacible. En el fondo. Lo que vamos a hacer acá es. La condición 1. Ya. Tenemos la condición. Cada una de estas. Lo que vamos a evaluar es esto. Condición 1. Y. Condición 2. Y. Condición 3. Y. Condición 4. Y. Condición 5. Si todas las condiciones pueden coexistir. Y esto. Vamos a ver. Si es satisfacible. O sea. Si existe una combinación de valores. De M, N. K. E I. Que haga que toda esta expresión sea verdadera. Eso significa que sea satisfacible. Si I vale 1. Entonces este último. Es falso. ¿Ya? Entonces significa que este sería falso. Y. And. Con falso. Siempre es falso. ¿Ya? Entonces. Eh. Ese caso llega hasta ahí. Caso 2. I es falso. O sea. Cero. En ese caso. No I. Es 1. No. Condición 5. Es 1. Y para que I sea falso. Cero. Este M puede ser solamente falso. ¿Ya? Yo no puedo implicar esto. O sea. Ya. De algo verdadero. Yo no puedo implicar algo falso. Pero sí. De algo falso. Puedo implicar algo falso. ¿Ya? Entonces. Menos M. O sea. No M. Tiene que ser igual a falso. Por lo tanto. M. Tiene que ser. Verdadero. Entonces. I es cero. M. Tiene que ser. 1. Si M es 1. Entonces se cumple esta. Y vamos a ver lo mismo para. I con K. Entonces. I o no K. Si I es falso. Sabemos que. Tenemos a ver. No K acá. O I. Si este es falso. Entonces. Este de acá. Tiene que ser verdadero. Para que el resultado sea verdadero. ¿Ya? Entonces. Significa que. No K. Es verdadero. Lo que implica que K. Es falso. No hay ninguna otra opción. Si es que K es falso. Entonces. La condición 3. Es. Esta. También. Es verdadera. Le voy a poner un 1 acá arriba. Vamos a ver qué pasa con la condición 2. Ya. Tengo que N. Implica K. K es cero. De nuevo. Si yo tengo cero. Ya. Yo no puedo tener 1. Implica cero. Ya. La única posibilidad. Es que N. También sea falso. Para yo poder implicar algo falso. Entonces. N. Me dice que es falso. Y con N falso. Se cumple la condición 2. Y ahora. Chequeamos la condición 1. Que M. Tiene que ser igual a N. Pero M. M. M es 1. Y N es cero. Y acá no hay una equivalencia. Por lo tanto. Esa condición 1. No se cumple. Y no hay ningún otro caso. Falso. Si es que el caso. Y igual 1. Ya sabíamos que era falso. El caso. Y es cero. Nos da como única posibilidad. Que M sea 1. Que K sea cero. Y que N sea cero. Pero así todo. La primera condición. No se está cumpliendo. Por lo tanto. No es. Consistente. Y ahí nos ahorramos. Tener que hacer. La tabla de verdad. Para 16 filas. Eso con respecto al problema 1. Problema 2. Esto tiene que ver con teoría de grafos. Dice. Un grafo de. Uy. Ahí sí. Un grafo de intersección. Es un grafo simple. O sea. Sin direcciones. Cuyos nodos. Son conjuntos. O sea. Son sets. Y los arcos. Se especifican. Mediante la regla. De que hay un arco. O arista. Entre los vértices. A y B. Sí. Y solo sí. A es distinto de B. O sea. No son el mismo conjunto. Pero. Su intersección. No es vacía. ¿Qué significa? Va a haber un arco. Entre los vértices. A y B. Solo si. A y B. Tienen elementos en común. Ya. Pero no hay un arco de A a A a A. Por ejemplo. Ya. Porque en este caso estaría violando la primera condición. Ya. No hay arcos de un conjunto a sí mismo. Y hay arcos solo entre conjuntos que tienen una intersección no vacía. Ya. Entonces pregunta A. Dibuje un grafo de intersección con estos sets. Ya. Este le vamos a poner set 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set 5. Y set 6. Ya. Y los vamos a dibujar. Entonces vamos a poner el set 1 aquí. S1. Después tenemos que 1 tiene un elemento en común con S2. Que es el 1. Este de acá. Entonces hay un arco entre S1 y S2. Vamos a poner a S2 acá. Y hay un arco. Después está S3. Y S3 tiene elementos en común con S2 y con S1. Ya. Tiene el 10 en común con S2. Y el 2 en común con S1. Entonces lo voy a poner acá. S3. Y tiene arcos conectados con S1 y con S2. Ahora. Tenemos S4. El set 4. Tiene elemento en común con S1. Ya. Que es el número 3. Y tiene elemento en común con S3. Ya. A través del número 4. Entonces con S1 y con S3. Entonces lo vamos a dibujar por acá. Y este es S4. Y está conectado con este. Y está conectado con este. Ahora vamos a S5. S5. Tiene relación con varios otros sets. Tiene el número 5 en común con S4. Tiene además el 6 en común con S3. Y nada más para atrás. Entonces con S3 y con S4. Entonces lo vamos a poner por acá. Se va a llamar. S. Uy. Me quedó feo. S5. Va a ser este acá. Y S5 como vimos está conectado con S3 y con S4. S5. Ahí. Y ahí. ¡Jum! Ya. Entonces ahí procesamos S5. Con todos los sets anteriores. Y ahora nos falta S6. S6, de nuevo, tiene hartos elementos en común. El número 7, por ejemplo, está acá en S5. El número 8 está en S3. S3 y el número 9 está en S2. Entonces está mezclado con S2, S3 y S5. S2, S3 y S5. Entonces lo vamos a poner por acá. S6 está conectado con S2, S3 y S5. Y eso es el gráfico de intersección de estos sets. Y esa es la respuesta. Ya tuvo unos problemas técnicos con la grabación. Así que ahora sigo. Entonces teníamos un grafo más o menos de esta forma. Teníamos una cosa así. En donde el nodo central estaba conectado con todos los nodos. Entonces ahora nos preguntan cuál es el número cromático de este grafo G. Ya que le vamos a poner acá G. Entonces ahora tenemos que empezar a usar colores. Vamos a pintar el nodo central de un color. Porque ese nodo central, como vemos, está conectado con todos los otros nodos. Eso significa que ninguno de los otros nodos puede tener el mismo color que el del medio. Entonces vamos a sacar ese color del medio al tiro. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar cualquiera de estos nodos. Si nosotros giramos esto, se transforma en el mismo grafo. Entonces vamos a pintar uno. Sabemos entonces que como pintamos este de color verde, este no puede ser de color verde. Y este tampoco puede ser de color verde. Porque son contiguos. Están inmediatamente conectados. Entonces los verdes pueden ser este o este. Ahora, si yo elijo este, significa que ya no puedo pintar este. Vamos a hacer eso. Entonces este va a quedar pintado verde. Y ya no puedo volver a usar el verde dentro del mismo grafo porque cualquier nodo que yo pinte va a estar inmediatamente conectado con un nodo verde. Entonces necesitamos otro color más. Y vamos a sacar el naranjo. Entonces vamos a pintar, por ejemplo, este nodo de acá, naranjo. Y ahora puedo pintar alguno de estos dos. Pero no los dos. Entonces vamos a pintar este naranjo de acá. No puedo pintar los dos porque son contiguos. Entonces no pueden usar el mismo color. Y finalmente vamos a pintar el último nodo de un color que no habíamos visto antes porque ya no podemos reutilizar ninguno de los colores que vimos. Entonces, ¿cuántos colores usamos? El verde, el amarillo, el azul y el negro. Entonces el número cromático de este grafo es 4. Y esa es la respuesta. Lo otro que quería mostrarles es las soluciones del control 3. Básicamente las dos preguntas del control 3 se trataban de grafos. Pero dado que ya se me cortó la grabación, yo creo que lo más eficiente es que les deje la pauta del control 3. Así que se las voy a subir ahora. Y ahí van a poder ver las soluciones.